Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal fue la clase de ayer miércoles? Bueno, espero que haya ido muy bien. Bueno, pues nada, vamos con la sesión de hoy de gimnasia, que es jueves. Bien, vamos con el calentamiento. Bueno, como siempre, ya sabéis, en el salón de casa vamos a apartar todo lo que vayamos a necesitar para desplazarnos, sobre todo, a los lados y hacia adelante y hacia atrás. Nos pondremos nuestra ropa de gimnasia, como siempre, y las zapatillas de deporte, ¿de acuerdo? Bien, en el segundo vídeo vamos a tonificar los brazos y las piernas, ¿sí? Lo vamos a hacer con una barra, un palo de la fregona, de barrer, lo que tengamos en casa, ¿sí? Va a ser con un palo, ¿de acuerdo? Y entonces haremos esas 10 repeticiones de cada serie de ejercicios. Bueno, espero que no tengáis ningún problema, es muy facilito de seguir y nada, os recomiendo que lo veáis primero, ¿vale? Bien, y para estirar, vamos a estirar de pie, ¿sí? Y vamos a estirar los brazos y después estiraremos las piernas, ¿sí? Aguantaremos en cada estiramiento durante 15 segundos y respiraremos profundo por la nariz y soltaremos el aire por la boca, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, lo mismo, que veáis primero todos los vídeos, que son nuevos y espero que no tengáis ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, pues nos vemos el lunes, que paséis un buen fin de semana y besitos para todos. Hasta luego, buen fin de semana.